El último set de Konami va a definir el juego competitivo por bastante tiempo. El día de hoy vamos a revisar los ratios y probabilidades de las cartas más relevantes de este set. Unbox! Los datos que les voy a mostrar los sacamos de 6 videos patrocinados por Konami en los cuales se abrió un total de 11 cajas. Cada caja de este set tendrá 24 sobres. Normalmente en estos 24 sobres vienen 2 secretas y 4 ultra raras. Cada sobre va a traer una metalizada. La colección está compuesta por 10 secretas, 14 ultra raras, 26 super raras y 50 cartas comunes teniendo un total de 100 cartas. En los ratios de las super raras vamos a empezar con solo una porción. El listado completo lo van a tener al final del video. En cuanto a las más fáciles vamos a tener Punk, Jam, Dragon Drive y Power Tool Braver Dragon. Y tienen un ratio de 1 cada 26 sobres que es aproximadamente una caja. Después tenemos a Exorcister Returnia, Loris Lady of Lament y Matmet Circular con un ratio de 1 cada 29 sobres. Es igual más o menos muy cercano a 1 cada caja. Y después el siguiente escalón es de Alvas de Ashen y Rika con un ratio de 1 cada 33 sobres. Después vienen dos cartas muy importantes que forman parte de los arquetipos que van a redefinir el formato competitivo. Una de ellas es Sprite Jet y la otra es Trillamence Shadeen con un ratio de 1 cada 37 sobres que bueno aquí ya no van a ser tan fáciles. Y por último tenemos el héroe elemental Spirit of Nios y Gem Knight Quartz. Estos tienen un ratio de 1 cada 44 sobres que ya se acerca mucho a 1 cada 2 cajas. En cuanto a las Ultras vamos a empezar con lo que son las que van a ser más fáciles de obtener. La primera de ellas es Sprite Elf que va a tener el ratio de 1 cada 52 sobres. Que en cuanto a Ultras pues bueno es una de las más sencillas de sacar. Y pues bueno esto de alguna manera es una buena noticia. Pero más adelante vamos a ver que pues no del todo. Después vamos a tener el siguiente escalón que es 1 cada 66 sobres. Y pues bueno aquí yo creo que de lo que más hay que destacar pues está el Gigantic Sprite y Sprite Starter. Entonces estas dos cartas tanto por ejemplo las otras dos cartas de Trillamence que es Kitkalos y Reino Heard. Pues tienen este ratio que es relativamente sencillo de 1 cada 66 sobres. Ya pasando a lo que son las Ultras que van a ser difíciles de obtener. Está Alisa de Earth Channeler, Elemental Hero, Shining Nios, Moray of Arboris, La Luz de los Gotti, Scarlet Claw, Light Heart y esta carta de Venus Slip de Flourishing. Y estos van a tener un ratio de 1 cada 88 sobres. Y ya por último está Therion Irregular que tiene un ratio de 1 cada 132 sobres. Las que más se van a buscar pues son más sencillas de obtener. Y bueno vamos a pasar al apartado de las secretas. Y pues aquí tenemos a Ashura King y Gotti de Deep Beyond con un ratio de 1 cada 66 sobres. Estas van a ser las más fáciles de obtener. Después tenemos a lo que es Draco Utopian Aura y Ultimate Slayer con un ratio de 1 cada 88 sobres. Esto me parece que es una buena noticia ya que Ultimate Slayer es una muy buena carta que pues puede que vea bastante juego competitivo. Después tenemos a lo que es Instant Contact, Kurikara, Divine Incarnate, Primeval Planet, Parle Reino y también Trillamence, Kaleido Heart con un ratio de 1 cada 132 sobres. Esto ya pues estamos viendo que algunas cartas de los arquetipos principales pues van a ser más difíciles de obtener. Y por último tenemos dos cartas que son muy muy relevantes para dos arquetipos. Está Exocister Marta que es la carta que va a ser muchísimo más competitiva el arquetipo de Exocister. Y Sprite Blue que es pues vaya el centro, el buscador principal de esta estrategia. Y pues ambos tienen un ratio muy muy difícil de obtener que es 1 cada 264 sobres. Entonces aquí estamos observando que en las 11 cajas que se abrieron solamente salió una copia de cada una de estas cartas. Entonces pues por eso les mencionaba, es buena noticia que algunas cartas van a ser fáciles de obtener. Pero por ejemplo en cuanto a Sprite Blue y el tema de Exocisters, Tirlamence incluso, pues bueno, algunas cartas van a ser muy muy difíciles de obtener. Y pues en esta ocasión solo salió una Starlight que fue Ausa de Earth Channeler con un ratio de 1 cada 264 sobres. A continuación les vamos a poner el ratio de las cartas que no mostramos por completo, que en realidad son prácticamente las super raras. Y si te gustó el video te voy a invitar a que te suscribas ya que siempre siempre en los productos nuevos que saca Konami obtenemos estas estadísticas y estos ratios. Eso es todo por esta ocasión y nos vemos en el próximo Yugi Inbox.